La cuarta edición del taller de Historia Local llegaba a su fin con el acto de clausura que se celebraba el miércoles en la fonda de la estación. Un taller que cada año cuenta con más alumnado, atraído por los temas que se plantean, que no repiten y que descubren curiosos y novedosos aspectos y anécdotas de nuestro pasado. La temática cambia cada año. Este año se ha dedicado a la arqueología, aunque se han introducido algunas charlas de mayor actualidad. Se ha estudiado desde el paleolítico hasta temas de la edad contemporánea, como ha sido el nombre de las mujeres del callejero de Alcázar. En esta edición se ha batido el récord de asistencia con la inscripción de 37 personas, más los ponentes que han ido colaborando a lo largo de las sesiones que se han impartido. La verdad es que el balance del curso ha sido bastante positivo. Hemos batido récord de asistencia al curso. Ha habido en torno a 37 personas inscritas, más luego la gente de los ponentes que han ido también asiduamente asistiendo. Además, ha sido un lujo hacerlo aquí, en este espacio de la fonda de la estación, porque ha sido un entorno perfecto, la acústica ha sido perfecta y podemos decir que el balance ha sido bastante positivo. El taller ha tenido un recorrido cronológico con la explicación, estudio y visita a nuestro patrimonio arqueológico, incluyendo temas más actuales como la perspectiva de género. Hasta la edad contemporánea, este año sí que es cierto que eso nos lo hemos saltado un poco, porque hemos tenido más contenido de arqueología, este año se ha dado así, entonces hemos visto mucho patrimonio arqueológico, también mucha historia moderna, hemos tenido temática cervantina, hemos hablado sobre Alcázar en la época de Cervantes, hoy mismo hemos hablado sobre las calles de la ciudad con nombre de mujer, o sea, también tenemos perspectiva de género en la programación del curso, y bueno, me dejo muchas ponencias por comentar, pero la verdad es que el curso es muy completo, creo que la gente está contenta, y un año más, ya van cuatro ediciones, y es todo un reto, año tras año, también mérito de Paco, el no repetir una clase. Hasta ahora, en cuatro ediciones, no se ha repetido ni una sola ponencia, lo cual yo creo que es un punto a favor de este curso, y por eso la gente repite, o sea, el que viene un año, viene el siguiente, porque sabe que no se le va a repetir lo mismo que ya se le ha dicho. Un taller que se ha desarrollado en el marco incomparable de la fonda de la estación, recientemente musealizada, un espacio que recoge igualmente retazos de nuestra historia y de personajes vinculados a ella a través del tren, tan inherente a nuestra cultura social.